¡Eric! Felicidades por la victoria, Mark. Me hubiera gustado poder estar en el campo hasta el final, pero no ha podido ser. Oye, aunque hayas tenido que ir al banquillo, tu espíritu ha seguido en el campo. Es como si hubiera estado jugando contra ti hasta el último minuto. Lo he visto todo. He visto cómo jugaba. Todo el mundo.